Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mónica de Mi Mundo en Color y quiero mostrarles cómo pintar una pared como esta con problemas de humedad y hongos Primero tomamos un paño como este, un paño seco y sacamos el polvo Dos, tomamos un paño húmedo y tratamos de sacar los residuos que quedaron Tres Vamos a proteger con cinta más quinta y todos los tomocorrientes y enchufes para que no caiga la pintura Cuatro, ubicamos todos los agujeros e imperfecciones de la pared y tomamos nuestra pasta mural, en este caso estoy usando vencedor para poder tapar todas esas imperfecciones que hay en nuestra pared Entonces voy a destaparla, esta pasta no necesita disolver Es súper sólida y con una espátula, un pequeño o grande, la que tengas a la mano vamos a poner sobre todos esos huecos e imperfecciones De esta manera la pared va a quedar más lisa y uniforme Entonces aplicamos nuestra pasta mural En este caso yo tengo aquí varios agujeritos de clavos, cosas que colgué y poco a poco se van tapando Y se forma una burbuja, dale tiempo y le vuelves a pasar No olvides pasar por todas las imperfecciones, rajaduras, atarrajeo Para todo esto sirve esta pasta También en las esquinas como esta por ejemplo siempre hay rajaduras Entonces aplicamos esta pasta Con mucha paciencia Que se vaya rellenando el huequito Y dejamos seca Esta pasta demora en secar más o menos 8 horas Así que una vez que ya esté seca Pues vamos a tomar nuestra lija de 150 Una lija al agua Que es la que yo estoy usando ahora Para poder lijar Y que toda la pasta Quede uniforme y lisa De acuerdo a la textura de la pared Y no nos queden grumos Entonces pasamos la lija Sobre la pasta que echamos anteriormente Tratando de frotar fuertemente Y que todo ese polvo salga Y se nivele donde echamos pasta Y cuando notes que esto está nivelado Vamos a pasar la mano Y vamos a notar que ha dejado un polvito blanco Entonces la pintura no se puede aplicar en este estado ¿Qué vamos a hacer? Pues fácil Vamos a tomar un trapo húmedo Primero y vamos a limpiar Y sacar un poco de polvo Y posteriormente para sellar esta parte de la pared Pues vamos a usar un sellador CBP El cual se diluye con agua De acuerdo a lo que indica acá Se puede aplicar con rodilla o con brocha Y esto solamente vamos a aplicarlo Sobre la parte donde echamos pasta Y donde suelta polvo También lo puedes poner en todas las paredes Que la pintura ya está muy gastada Y esa pintura se sale y se hace Para preparar la pared Y de este modo ya puedas poner la pintura Entonces yo lo estoy poniendo en la parte Donde eché La pasta mural Que fue donde tapé los hoyos Donde habían clavos Que había puesto anteriormente Y estoy poniendo este sellador Para que no salga ese polvo Ahora ya una vez seco Ahora sí Voy con mi pintura Yo escogí este super mate Es un látex Y lo escogí Es de vencedor Porque es anti hongo Anti humedad Y es ideal para mi pared Ya que la humedad y el hongo Hacen que se ponga verde Aquí vemos las especificaciones Este va desde un galón Y es especial para este tipo de paredes En este caso voy a usar un blanco decorativo Ya que mi pared es blanca Y aquí trae las indicaciones De cómo usarlo Las precauciones que hay que tener Y les pido que lo lean atentamente Para que puedan tomar estas acciones Entonces para mi galón De pintura Yo necesito usar 700 mililitros de agua Así que vamos a romper El sello de seguridad Con este cúter Y jalamos De esta manera Abrimos el balde Y ahí está nuestra pintura Vamos a ponerla En un balde más grande Para poder mezclarla con el agua Ahora sí Vaciamos todo el contenido Y luego echamos El agua que habíamos medido 700 mililitros En el balde De mayor magnitud Para poder mezclar Agarramos nuestra espátula O un palito que tengas Y removemos Hay que batir bien Para que todos los grumos Y el agua Y la pintura Se diluyen Ahora yo tomo una brocha Y voy a pasar por ranuras Y voy a pasar por ranuras Y zócalo Ya mi zócalo está protegido Con plástico Y luego tomo mi rodillo Y ahora sí A tratar de pintar uniformemente En este caso Yo estoy haciendo de abajo Hacia arriba De manera uniforme Para que no se nos betee la pared Cuidado amigos No hay que emocionarse Y pintar a la loca Sino Tratar de hacerlo De manera uniforme En la parte más alta Tomé un extensor Que es un palito Que se entornilla Al rodillo Y de esta manera Pude pintar la parte superior Ahora voy a tomar mi brocha Y con ayuda de mi escalera Voy a pintar esta unión Entre la pared Y el techo Porque ahí es donde Se mancha más Y se llena de hongo Las arañitas manchan también Y luego paso el rodillo Por la parte Ya del techo De esta manera Queda un poco más uniforme Siempre Hay que Mojar bien el rodillo Y pasarlo No te preocupes Por esas burbujitas Porque a medida que va secando Esas burbujitas Desaparecen Y ahora voy Por la segunda mano Ya esa es la segunda mano Que le he hecho Ya esperé 8 horas Que es lo que indica Y bueno amigos Ya hemos terminado Después de una segunda mano Esperamos otras 8 horas Y quedó súper parejo Quedó súper limpio Ya no se nota el hongo Ya quedó todo blanco Y te animo a que tú también Lo hagas en casa Es súper fácil Adiós Cuídense Adiós Adiós